Y ahora contamos con la presencia siempre grata, eficiente, importante. Ayer estuvimos en diálogo también y fue bueno nuestro momento acá con el Duque de Areguá y hoy vamos a tratar de reprisar eso porque el Duque tiene mucha sustancia, mucha sabiduría, tiene muchas ideas a través de la lectura de los cientos y miles de libros que ha leído a lo largo de su vida, de su carrera, porque esa es su actividad, leer y también entonces manifestarse a través de lo que dicen las páginas de cientos y miles de libros y en compensar con la realidad todo eso, ¿verdad? Porque al fin de cuentas, como alguna vez me dijo Anthony Quinn, tienes que saber dónde estás pisando porque uno no es un globo que está ahí en la atmósfera, sino tiene que tener los pies en la tierra. Y en este caso yo creo que el Duque de Areguá tiene los pies bien clavados además. ¿Es así o no? ¿Y por qué te reí? Te reí porque tu presentación es artística. Parece que estás acá con un hipergenio. No sé, realmente no soy un genio, ¿verdad? ¿Y qué sos? Claro que sos. No, no, leo algunos libros, no miles de libros, sino algunos libros que realmente me interesan. ¿Cómo qué, por ejemplo? Y sobre todo con el comportamiento humano, que es lo que más me interesa, ¿verdad? Ah, ¿tenés la colección de Condorito? Tengo la colección de Condorito, tengo. A pesar de todo Condorito, tenía siempre un tinte filosófico igual que Mafalda. ¿Verdad? Claro que tenía un tinte filosófico, sobre todo el Condorito chileno. El Condorito chileno, porque después se desvirtuó y fue al Río de la Plata, fue a la Argentina el Condorito. Ya no fue igual. Ya no fue lo mismo, ya no fue lo mismo. Ah, bueno, era kirchnerista seguramente. No, 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 mucho antes de Quinoa. Mucho antes. Me gustaban mucho las historietas, los cómics también me gustaban mucho. Bueno, decime, nosotros hablábamos, ¿con quién hablamos? Con este chico argentino que vino acá. Pirota. Pirota. No sé si te pusiste en contacto con él, con Martín. ¿Qué tal Martín? No sé si nos estás viendo. Hablábamos de la seguridad vial y de que también la parte estructural, estructural de la autopista X tiene que ser, tiene que tener bastante basamento para que no ocurran accidentes ahí, ¿verdad? Cuando uno transita en esas rutas y ese tipo de cosas, porque uno tiende a elevar la velocidad del vehículo. Pero acá me sorprende este brutal, esta brutal colisión que hubo allá en Puente Cujá, donde fallecieron cuatro miembros de una familia. Chocaron así, de frente, dos vehículos. ¿Cómo se da esto, Che? En el kilómetro 367 de la ruta Paraguay número 3, dice, allá en el departamento de Canindeyu. Canindeyu, sí. Eso es consecuencia de la inseguridad vial que hay acá en el Paraguay. ¿En qué sentido? No hay una planificación vial acá en el Paraguay en materia de seguridad. ¿No hay? No, no hay. ¿No hay planificación tampoco? No hay planificación, tampoco hay planificación. Ninguna de las administraciones anteriores tomó este tema con seriedad y vehemencia, porque también los proyectos tienen que estar adecuados a la seguridad vial. Es decir, los proyectos viales de construcción tienen que estar adecuados a la seguridad vial, ¿verdad? Por ejemplo, la ampliación de la ruta 2, que contemplaba viaductos, prácticamente no tiene viaductos, solamente tiene rotonda, lo que hace mucho más complicado el tránsito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el viaducto pasa por arriba. Sí, claro. Entonces no tenés problema. En cambio, la rotonda vos tenés que dar una circunvalación para poder retomar. Es mucho más riesgoso, es más barata la rotonda, es más costoso el viaducto y seguramente por un problema de costo eliminaron los viaductos y pusieron rotonda en las principales entradas de las ciudades por donde pasa la duplicación de la ruta 2. Que es bastante complicado. Ya hubo un accidente también ahí. Ah, sí. Y otro problema que tenemos nosotros es la señalización en la ruta, ¿verdad? Nadie señaliza nada. Se señaliza la ruta Bruno, pero después se roban las señales, mala calidad de los componentes, de los ojos de gato, de las cintas lumínicas que hay que poner, pierden luminosidad con el tiempo. Pierden luminosidad, sí. Exactamente, no hay mantenimiento. Bueno, esas son todas las consecuencias que venimos arrastrando, no de esta administración, sino también de administraciones anteriores que nunca se le dio importancia a eso, ¿verdad? O sea, falta, pero no se le da importancia a la señalización que es muy importante sobre todo a la noche y sobre el día también porque hay curvas peligrosas a veces que no están señaladas. Se roban la cartelería también, es otra de las cosas que ocurren. ¿Y qué hacen con la cartelería? Y la cartelería se roban porque... ¿Y roban? ¿Y qué hacen con esa cartelería? Y funden el aluminio Bruno, son de aluminio, son de un material bastante caro y roban eso y funden y venden. Ah, sí. Claro. ¿Y qué tipo de país tenemos que hacer para que eso no ocurra? Y bueno, nosotros... O sea, ¿qué tipo de país tendríamos que gestar para que eso no ocurra? Nosotros transitamos bajo la norma de la anomía. La anomía, sí. La anomía es fuera de la regla. Anomía, sí. Es cultural nuestro eso porque existen las normas y las reglas, pero nadie cumple las reglas acá en el Paraguay. Ni nosotros los ciudadanos cumplimos ni las señales de tránsito, ni poner el guiño para doblar, ni estacionar. No hay que estacionar, se estacionan doble filas, se estaciona mal el vehículo. Estacionamos sobre la vereda. Bueno, esa es la consecuencia cultural nuestra que venimos arrastrando hace muchísimo tiempo. Debido a la falta de educación, porque en el colegio también tendrían que haber enseñado educación vial a la gente. Cómo cruzar las calles. Y realmente que es un des... Eso es fundamental. Es lógico. Es caótico el movimiento de los ciudadanos y de los autos y de las motos dentro de la ciudad en el Paraguay. Es caótico. Es lastimosamente acá en Asunción. Nadie hace caso del semáforo. Lastimosamente los ciudadanos de a pie caminan por la calle porque no pueden caminar por la vereda. Porque es un desastre. Es lógico. Las veredas son un desastre. Es lógico. Eso lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo. Bueno, y pobre esta familia con cuatro miembros fallecidos en una brutal colisión allá en Puente Cajá. Cada rato hay accidentes. Acá en la ruta, por ejemplo, Pozo Colorado-Concepción, que es una ruta que está inconclusa, hace poco también murieron dos personas, se metieron debajo de un trasganado porque es un desastre todo. Entonces esas son las consecuencias de viajar. ¿Un desastre? ¿Qué es un desastre? Y un desastre el camino porque no se terminó, quedó a medias. No se concretó la obra. Eso es lo que explicó una vez esta diputada que vino, que vos la invitaste de Concepción, esta chica de San Alfredo, que explicó acá que había pedido al Ministerio de Obras Públicas que dé conclusión al tramo de Pozo Colorado-Concepción, que no está terminado, que es peligrosísimo. Y esta nueva ruta, Villeta-Alberdi, que se gastó millones y se tiene que volver a gastar para repararla, millones y millones. Villeta-Alberdi dice, preparan otra licitación por 135.791 millones de guaraníes para arreglar la desastrosa carretera. Ahí hay un problema, indudablemente, del diseño de la ruta. Está mal diseñada y esa es la consecuencia por la cual tienen todos estos problemas. Mal diseño de la ruta, porque no puede ser que en cinco o seis años se haya destruido totalmente. Y también otro problema que hay es que no hay el control de peso acá en las rutas. Entonces los camiones van con sobrecarga y funden toda la carpeta asfáltica. Nadie controla. Acá tendría que haber controles móviles en las carreteras para controlar los camiones y vienen con la tara perfecta para aguantar la carpeta que está diseñada. Vienen con la carga perfecta. Claro, con la carga perfecta. Porque eso en otros países funciona. No solamente funciona, hay en todas las partes porque eso le cuesta al gobierno miles de millones de guaraníes al año. Y acá justamente no hay. No tenemos nosotros. Las móviles no tenemos. Hay algunas estáticas, pero móviles hay que tener. Entonces en cualquier lado de la ruta paran los camiones. Pero hay muchos ciudadanos con sobrepeso. Eso sí. Bueno, decime. Por la cerveza. Bueno, un militar fue arrastrado por el raudal en Lambaré a seis meses. El padre del desaparecido pide justicia. Ah, el famoso caso del oficial Alexis Sosa que fue arrastrado por el raudal. Su padre, Isabelino Sosa, pide a la justicia que castigue a los responsables. Apunta al intendente de Lambaré, Guido González, y al entonces comandante del ejército general, César Moreno. Bueno, van a tener que imputar por lo menos a siete, ocho intendentes y a siete, ocho ministros de Obras Públicas. También. Eso no es la consecuencia hoy. Eso es la consecuencia de que vienen arrastrando hace décadas. Porque ese problema va a seguir subsistiendo mientras no se analicen los problemas de las cuencas, de los arroyos acá en Asunción y no se haga el desagüe pluvial necesario. Bruno, este intendente no tiene la culpa. El desagüe pluvial. Claro. ¿Y qué falta para empezar a implementar eso? Empezamos por todo, es lo más sencillo, la planificación. No hay planificación, Bruno. No hay planificación ni tampoco hay fondos estructurales para poder coordinar con todos los municipios de la área metropolitana para solucionar el problema de los cauces hídricos de los arroyos. Hay que hacer un estudio. Hay que hacer un estudio y ver cómo solucionar el desbordo. Y cuesta mucho hacer el estudio. Y cuesta miles de millones de guaraníes, pero mientras más tiempo se hace, se pierde, más dinero va a costar. Ah, sí. Eso van a tener que hacer en algún momento porque no tiene sentido la imputación de este señor, el intendente de la marina, no puede hacer absolutamente nada. Hay discrepancia en Arroyito porque la intendenta pide calma y que la justicia se encargue de investigar. Dice, durante varios días un grupo de pobladores se manifestó frente a la municipalidad de la ciudad de Arroyito, en el departamento de Concepción, donde la jefa comunal llamó a la calma, mientras la fiscalía realiza la investigación de las denuncias en su contra por mala administración de recursos. Y no conozco el tema de Arroyito, verdad, no lo puedo decir así o no. Pero todo está en una forma anárquica todo, Bruno, porque la norma no funciona. Anomia. Estamos fuera de la norma nosotros. Existe la norma, pero no la seguimos. Esa es la realidad. Existe todo, existen las leyes y las normas, pero nosotros salteamos todo. Estamos acostumbrados a saltear permanentemente. Estamos acostumbrados a no tener la licencia a conducir, acostumbrados a no tener la habilitación del auto. Entonces viene el PMT, la Producción Municipal de Tránsito, y al final le sale más caro al ciudadano, porque si en mil o a mil le da la habilitación cuesta 150 mil. El tiempo que nos quieren perder, estamos nosotros educados a no cumplir la norma. Esa es la realidad nuestra. Es cultural. Lo venimos arrastrando hace décadas. Bueno, y patria querida, reclamará banca en el Senado y pedirá renuncia de Orlando Pena. No sé qué pasó con Orlando Pena. El partido patria querida informó que reclamará a la banca ocupada por Orlando Pena en la Cámara de Senadores. El legislador decidió renunciar al partido político, por el cual llegó a ocupar un lugar en el Congreso Nacional. Lo que dije ayer, Bruno, la clase política no genera idea. Esa es la consecuencia de la clase política paraguaya. No genera idea. Genera solamente rencillas políticas. Por eso que estamos en un círculo vicioso que no podemos salir. En esto se centra todo. Esta es la gente que tiene que manejar el poder legislativo y maneja por rencillas políticas. No saben ni elegir a sus candidatos, ni ellos mismos. Peor la oposición que el oficialismo. Es mucho peor la oposición que el oficialismo. Está a la vista. Yo creo que los oficialistas son cien mil veces mejores que la oposición, porque hacen doble papel. A veces hacen también de opositores. Mientras no generen ideas y no haya un colador de la... Seguiremos estrellándonos. Seguiremos estrellándonos. Exactamente. Bueno, la conducción, la conducción ejecutiva del Partido Patria Querida ha decidido reclamar su banca, exigiendo la renuncia de Orlando Pener. Las acciones a tomar serán analizadas en la conducción nacional del partido este sábado 4 de mayo. Pero yo no sé si la banca pertenece al partido. Es otra cosa, porque hay un problema constitucional. No sé, eso yo hay que hablar con un constitucionalista, con Estigarrilla, con este muchacho. Con Hugo. A ver si qué dice él, ¿verdad? Que maneja el tema constitucionalista. Y la banca yo creo que es de Patria Querida. Si es de Patria Querida, entonces pueden quitarlo a él y dejarle sin banca. Y poner un suplente. Sí, puede ser, ¿verdad? Puede ser. Yo no desconozco la parte jurídica de eso. No es mi tema, pero habría que hablar con él. Especialista en el tema. Bueno, y en el plano económico, a ver, el ministro de Economía, Carlos Fernández Baldovino, no prevé utilizar crédito de 400 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. ¿Sabe algo de esto? Y claro que sí. A ver, por favor, te escuchamos. Porque al ministro de Economía no le conviene quitar el crédito de 400 millones del Fondo Monetario Internacional porque el fondo le va a exigir una cantidad de regulaciones chiquitas de crédito. Ah, sí. Y de transformaciones. ¿Qué tipo de regulaciones? Muchas regulaciones dentro del sistema financiero, dentro del sistema jubilatorio, en fin, metas fiscales, una cantidad de cosas a las que el Fondo Monetario Internacional te obliga. Lo que ocurre con la Argentina cuando ahora le están por dar de vuelta un crédito puente a la Argentina, le exigen una cantidad de cosas que vos tenés que cumplir o si no, no te dan la plata. Entonces, a Paraguay... ¿Cómo? Un crédito puente. Un crédito puente. A Paraguay no le conviene quitar porque Paraguay en este momento tiene capacidad para emitir bonos en el mercado externo sin ningún tipo de problema. Más todavía ahora que la tasa se mantuvo en un 5.25, 5.5. La tercera federal ayer mantuvo la tasa. No subió la tasa y hay tendencia a que no suba la tasa durante todo el año, lo cual hizo que el dólar baje a nivel mundial hoy. Hoy está bajando. Ayer estaba a 7.500. Hoy está bajando. Respecto al guaraní... Hoy está bajando porque había una expectativa que la Reserva Federal iba a subir la tasa, lo cual iba a ser más rentable invertir en bonos del Tesoro Americano. Bueno, los bonos soberanos en guaraní se alcanzó un monto total de 3.643... Qué largo esto, ché. 3.643.232 millones de guaraníes, sería así, equivalente a 500 millones de dólares, a una tasa de interés del 7.9% con un plazo de vencimiento de 7 años. Además, se emitió un tramo adicional por un valor equivalente a 500 millones de dólares, con una tasa del 6% y un plazo de 12 años. Te paso la aposta a ver. Es muy buena la tasa esa. Es muy buena la tasa, sobre todo la tasa de 12 años es muy buena, porque es 6.9, está prácticamente un punto con 40 nomás sobre encima de la tasa de referencia de la Reserva Federal Americana. Quiere decir que la gente sigue confiando en el guaraní, porque lo que pretende el Ministerio de Economía es guaranizar la deuda pública paraguaya. Ah, guaranizar, eso es muy bueno. Sí, como hace Brasil. Brasil el 80% de su deuda pública es en reales. Guaranizar. Exactamente. Porque ahora tenemos en dólares. En dólares, exactamente. Y nuestra deuda es de 15.000 millones y más, seguramente. Sí, yo creo que los 16.000 millones más o menos. No, 16.000 millones y quieren guaranizar. Exactamente. Y eso nos conviene a nosotros. Claro que nos conviene a nosotros porque pagamos con nuestra propia moneda. Ah, sí. Claro. Si no tenemos que salir a comprar dólares, para pagar en dólares. Bueno, y el Banco Central del Paraguay triplicó en abril la inyección de dólares para frenar la cotización. Es claro. Es una forma de frenar la cotización y frenar la inflación, las dos cosas. ¿Y cómo estamos de inflación o en cuanto a la inflación? No, la inflación acá está controlada y ahora tenemos la suerte que el petróleo el petróleo bajó hoy 3% en el mercado internacional a consecuencia de la posible paz entre Israel y los palestinos. Entonces, el petróleo tiene una tendencia a la baja que nos beneficia también a nosotros porque el combustible es un detonante de la inflación. La sube al combustible es un detonante de la inflación, sube todo. Y bueno, el economista Rodrigo Ibarrola del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, CADEP, sostiene que llegará el momento en que el gobierno no podrá escapar del momento incómodo de discutir sobre un impuesto para aumentar los ingresos del Estado. Ibarrola, Rodrigo Ibarrola, economista, aclara que el tiempo de gestión de Santiago Peña, de ocho meses y más, todavía es corto para una evaluación justa y el presupuesto se presentó apenas 15 días después de su asunción. Igualmente señala que no hubo hasta ahora grandes cambios con respecto al gobierno de Mario Abdo Benítez. Así mismo. Primero que si seguimos con un Estado como este, va a tener que aumentar los impuestos para seguir manteniendo. ¿Qué quiere decir un Estado como este? Y el Estado nuestro es un Estado que está sobrecargado de gente, Bruno. ¿Ah, sí? Gastos fijos que son muy elevados. Y eso demanda miles de millones de guaraníes por mes, que nos cuesta a todos los contribuyentes. ¿Y cómo hay que hacer entonces? Y hay que hacer una reestructuración del Estado y alivianar la carga personal. ¿Cómo se hace? Expulsando a la gente. La reforma al Estado. Sacando a la gente del servicio público. Eliminando las cosas que no sirven. Y por supuesto que va a quedar gente en el trabajo, pero eso es justamente el gerenciamiento del gobierno, crear puestos de trabajo a través del sector privado. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno, crear puestos de trabajo genuinos. No seguir prestando dinero para poder sustentar la nómina de funcionarios públicos que tenemos, que es insostenible en el corto plazo. Increíble. Lógico. Y los diputados dicen, ningún legislador debe ser investigado por nepotismo. ¿Qué vos decís? Es un tema bastante natural. ¿Con quién hay que consultar esto, Che? ¿Con Katia? No, con Nenecho. Ah, con Nenecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Nenecho es muy hábil. Ah, es muy hábil. Claro. ¿En qué aspecto? En todos los aspectos, aparte canta, baila, tiene una cantidad de condiciones. No sé si conduce algún coche también. Yo creo que hay manejo también. ¿Es realista también? No, 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 él no es realista. Ah, sí. No es realista, pero canta muy bien. Pero escala. ¿Eh? Va escalando. Es alpinista. Realmente es más que alpinista porque de calle 7 fue al intendente de la ciudad de Asunción. Por eso te digo. Hay que demeritarlo, no hay que demeritarlo. No, no, no. Y dice que va a continuar todavía. Y Lizarella bailaba nomás también. ¿Ah, sí? Claro, y ahora senadora o diputada. Es la primera dama. La primera, es la primera dama de Asunción. Bueno, ¿sabes quién cumple 88 años y sigue tan campante y activo? Y la gente le dice, ¿cuándo, cuándo, cuándo? ¿Hasta cuándo, cuándo, cuándo? Engelbert Hanferding. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Engelbert Hanferding cumple hoy 88 años. Aquí está su tema. Muchas gracias, Duque de Areguá, Mario Luis Peña, Ferrario. ¡Vamos a la música!